El hondo mar que es la zona Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi remedio de dolor Relógete en tu camino Porque mi vida se amará Ella es la estrella que al mundo la dice Yo sin su amor no soy nada Detente el tiempo en tus manos Haz esa noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca La estrella que alusion La estrella que alusion Para que nunca amanezca ��